Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional, notas, entrevistas, reflexiones y actividades parroquiales. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. ¿Cómo están familia? Un mes de julio que va culminando. Y debemos dar gracias a Dios por este mes de julio del 2012, donde hemos vivido intensos momentos de emoción, como aquel 15 de julio en el Centro Vocacional San José. ¿Cómo estamos, señor? Muy bien, gracias a Dios. Estás comentando un poquito todos estos eventos tan intensos, profundos y gozosos, en medio de las dificultades del mes de julio. Por supuesto, el día de la fiesta de la Virgen del Carmen, el 16, fue el momento culminante, ¿no? Pero percibido por una novena y hace esa alusión al domingo 15, que un grupo, pues, interesante de personas, ¿eh? Se acercaron al Centro Vocacional San José, donde compartimos el rezo del Ángelus. Fuimos también paseando por el Caminito, donde queremos que en el futuro estén azulejos o mayólicas, recordando los misterios más importantes del Santo Rosario. Y después compartimos también, amistosamente, un rico locro que los amigos del Centro Vocacional ofrecieron en esta ocasión a todos los que participaron, gratuitamente. Claro que sí. Y en esa convocatoria nos reunió, junto a usted, sacerdotes, seminaristas, laicos consagrados y la comunidad que, abocada a la ayuda al seminario, se hizo presente. Así es, los seminaristas mayores que están en resistencia, están de vacaciones, estaban de vacaciones porque ya han regresado, invernales, y fueron quienes estuvieron a su cargo repartir el locro. Así que se hicieron partícipes también de este encuentro. Yo, previamente, arrazando, también quiero agradecer al coro diocesano, que siempre con su calidad y su buen canto, como después el día 16, estuvieron presentes y nos acompañaron en aquella oración. Nos vuelve a decir el Señor, el que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruce cada día y en mí. A cada una de estas invocaciones respondemos, Por tu cruz, sálvanos, Señor. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Cristo Señor, tú que te despojaste de tu gloria, haz que todos los cristianos imitemos tu humildad. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Cristo Señor, tú que fuiste exaltado por Dios sobre todas las cosas, concédenos perseverancia hasta el fin en tu servicio. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Cristo Señor, atrae a todos los hombres hacia tu corazón. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Bendice, Señor, con tu poder esta cruz, que tus fieles, al venerarla, la descubran como el verdadero signo de la salvación y reciban los frutos que Jesucristo obtuvo con su muerte y resurrección. Que quienes la contemplen, encuentren consuelo en sus aflicciones y seguridad en sus peligros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora juntos cantamos tu cruz, adoramos. www.radiof.com.ar Web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa Radio Digital 24 horas Transmisión en directo de fiestas patronales, misas y acontecimientos especiales, entrevistas, notas, fotogalerías y videos www.radiof.com.ar Formosa, Argentina Bien, Monseñor, vamos a entrar un poquito, vamos a adelantarnos en este caminar al mes de agosto que se aproxima. Y este mes de agosto precisamente traen muchísimas, pero muchísimas fiestas patronales. Una de ellas muy importante. Bueno, San Cayetano será, me imagino. Pero previamente, el 4, que es sábado, que yo me encontraré en Ibarreta, porque tengo confirmaciones, se celebra la fiesta de San Juan María Vianney, que es el patrón de los párrocos. El santo cura de Ars. El santo cura de Ars. Y una figura sacerdotal, por su entrega, su generosidad, que el santo padre, precisamente, después del año paulino, en el 2010, convocó también un año sacerdotal, recordando el 50 aniversario de la muerte de este santo cura de Ars. Y entonces es una figura muy entrañable y a la vez, pues, es motivo para los sacerdotes, ya que él se dedicó especialmente a pastorear la comunidad. Y lo hacía, sobre todo, con la catequesis, con la eucaristía y el ejercicio del sacramento de la reconciliación, que pasaba horas y horas en el confesionario y conocemos por la historia que venían de todos los puntos de Francia y ciudades a escuchar sus consejos y a recibir la absolución en el sacramento de la reconciliación. Desde el día 4, San Juan María Vianney. Después, yo este año no sé si me encontraré aquí en San Cayetano, ya les anticipo, porque tengo pensado el día 6, que es lunes, en principio, si no hay otra modificación, participar en Jujuy, San Salvador de Jujuy, porque es el día de la transfiguración del Señor y la fiesta de la ciudad de Jujuy, donde el nuevo obispo, Daniel Fernández, ante el fallecido Monseñor Palentini, va a tomar posesión, va a tomar posesión oficial como obispo titular diocesano. Él era auxiliar de la plata y fue nombrado, ya estando enfermo Monseñor Palentini, fue nombrado por la Santa Sede como administrador diocesano. Diocesano después ha sido nombrado ya como obispo titular de Jujuy. Y el día 6, día de la fiesta del Salvador, que es el patrono de Jujuy, asume la diócesis. Bueno, si no es hoy el día 7, estarán los sacerotes y la fiesta igual se va a hacer. Claro que sí, pero más adelante, adelantando un poquito más, tenemos esta entrega a Dios del Templo del Divino Niño Jesús. ¿Verdad? También, creo que es el sábado 11. Exactamente, Monseñor. Va a ser la consagración. Y después hay otra consagración al final, San Luis Rey también. El nuevo templo se va a consagrar el 25 de agosto, que es San Luis Rey. Y previamente, tenemos pensado participar en la Asamblea Federal de la Acción Católica en Luján, provincia de Buenos Aires. Así que actividades son tantas, tantas, tan intensas que no nos da tiempo casi ni a mirar hacia atrás ni a mirar. Claro que sí, por eso en principio le decía que esto ha sido el preludio de este caminar con el Espíritu Santo hacia el año de la fe que nos ha marcado María del Carmen. Este día pasado, el eslabón ha tenido esta gratificante y magnífica fiesta de cumplir sus 20 años. Relátenos un poquito. Bueno, pues el pasado 23 de este mes de julio se han cumplido 20 años, 20 años que no son pocos, de la presión de los círculos de juventud, que es el nombre, conocido como eslabón, donde centenares y centenares que llegan ya a varios millares de jóvenes, tanto chicos como chicas, han tenido la oportunidad a lo largo de estos 20 años de tener un retiro intenso, un encuentro que metodológicamente, como se inspira en cursillos de cristiandad, pues es un anuncio carismático, el encuentro concreto, donde viven jornadas muy intensas quienes realizan esta eslabón. Y después quedan conformadas la comunidad, por supuesto, los dirigentes. Aquí, si se acerca a la cámara, van a ver precisamente movimiento, círculo de juventud, 20 años. Dios es ir de Formosa, ¿no? Como memoria, yo estuve en la escuela 66 dando un retiro, una charla, siempre sobre el tema de la fe, invitando a que, como estamos haciendo en todos los programas, a que nos vayamos preparando para el estudio y la reflexión de los documentos del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo tenemos que seguir repitiendo, porque incluso han pedido ellos cuando va a haber talleres o encuentros de presentación, para que después puedan seguir profundizando. Eso fue en la escuela 66. Y después, el día 23, el día 23 lunes, tuvimos la misa en la parroquia María Madre de la Iglesia, porque es la parroquia donde generalmente ahí se han encontrado, ya que la mayoría de los eslabones, pues, se han realizado en el Cofas, ahí, ¿verdad? Las hermanas cruzadas de la Iglesia. Y a veces la han realizado en otro lugar, también en Clorinda, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente ahí. Así que, ahí en la parroquia de María Madre de la Iglesia, dimos gracias a Dios por estos 20 años de la presencia del Círculo de Juventud, conocido como eslabón. En esta oportunidad hemos cumplido 20 años, trabajamos con los jóvenes, para los jóvenes, es un movimiento de adultos para y con jóvenes. Hemos celebrado estos 20 años con distintas reuniones que empezaron el día 16 y de ahí se continuaron todas las noches con compartir charlas, tuvimos una convivencia el día de ayer y hoy con la Eucaristía. No, simplemente darle gracias a Dios por estos 20 años, en especial dedicar nuestra vida a los jóvenes, que a veces no es fácil, ¿no?, en la actualidad, pero lo hacemos con mucho amor. Sabemos que con la ayuda de Dios nada es imposible. Mostrarle al joven esa realidad, esa realidad de familia, esa realidad de hijos, y tratar de inculcarlo lo mejor para esta sociedad, para esta vida, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, ese encuentro personal con Cristo, que es lo que nos pide nuestra Iglesia, es lo que nos lleva y nos hace perseverar también a nosotros los adultos, ese espíritu de joven que día a día crece en nosotros, gracias a ellos. El circulista, a que a partir de este encuentro personal con Dios, con Cristo y con Mamá María, podamos seguir caminando, podamos seguir evangelizando en esta sociedad formoseña, que nos siga ayudando, pedirle a Dios por sobre todas las cosas, fuente de toda sabiduría, que nos enseñe a seguir caminando y a seguir viviendo esta vida comunidad. Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, para entregar... Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el Año de la Fe, microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional, notas, entrevistas, reflexiones y actividades parroquiales. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el Año de la Fe. Y con la joven producción de www.radios.com.ar nos hemos trasladado a la localidad de Riachujé. Y en esta oportunidad tuvimos el placer de estar dialogando con el señor Héctor Barrientos. Él nos manifestaba lo siguiente. El placer de su visión de los sobre todo el momento de su visión. Ahora, estás, todos, y todos los visitados observando, para la audiencia y finalizando, en el que se estamos preparando y con el tránsito de la suerte. Y, en este momento, sobre todo, el deporte de los sentidos, Señor. Aquí estoy, otra vez, mostrado a tus pies, para entregarte todo lo que te he escrito. Seis desire quete tanto, con el otro a tus monstruos y en el océano ser mucho más grande y en el sábado de ti. Señor, aquí estoy, otra vez, mostrado a tus pies, para entregarte toda mi vida a lo que tengo y todo el sol. Me pongo en tus manos porque no hay... ...no hay que decir que no se le decimos en el sol. Y por último, ya no hay, nosotros estamos nos convirtiendo en nuestro propio día, de esa ofensión consulada de la chistada con la gente de Pestadán, porque no hay un tema que tiene que ver con esto, y que no hay una de fe y que la cura es fraterna. También nos hacía en algunas asambleas, en los que hemos contado a Chile, en algunos momentos, y en los que voy a, si te puedo matar hoy, desde la próxima semana, en un tema muy particular, que es el tema de la cura, porque para la función hay que demostrar que es posible la cura. Esa es un poco recordando la experiencia oportunica, donde Jesús, mi hermano, lo que puedo tomar en el diámetro, es una verdadera que todo el motivo, pero les invito a hacer esa fraternidad oportunica, y a partir de eso durante el testimonio. Así que, bueno, nosotros ya estamos convirtiendo en PAP en mucha mayoría, y la verdad que una linda experiencia en este camino en la vida de la FED, desde la historia mundial, y los que han muestido en la vida de la ciudad, hasta que los perros de campo tienen sus ritmos, tienen sus particularidades tremendas, como decía, tantas oportunidades, tienen instrumentos de pesada, tantas oportunidades, pero lo que hay ahí, te cuento después que, denuncian a los que han estado haciendo, que se vengan a tener un malo a nivel de cansanfoneida, y viene a la parte del초 de sucio, que se han permitido el tiempo, cuando la chica, entonces ya íbola preparando el colegio, y que no había su parte de ese, y que lo dieron la misa en la escuela, y la que fuera, y con esaBlase, y con esa política de las disuelgas. En fin, es una riqueza muy grande, se ve en esta cultura y en esta cultura no está en el fin, que es lo que tenemos que ser cristianos, tenemos que tener ese tipo de viento. Una de las cosas que hemos planteado, cuando vienen a donde siguen esta política, cuando vamos a comenzar con un nuevo adentro, no se va a funcionar en la tienda, porque la gente se ve en el saledor, porque se le dan en los cuerpos, en la tienda, que no se ve en la tienda, por lo cual, por lo que la situación de su cultura, su comercio, en la tienda, por lo que se refiere en el fútbol, que no puede afrontar. Y es una de las cosas que nosotros no tenemos en el social y en la que te creo, en el mundo de la vida, pero no es el que hay que tener en esta cultura, como cosas en la vida, que sufren, 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 cuando no tienen una referencia imposible, tener una actitud crítica de la cruz. Y nosotros que creemos ahora perfectamente, que creemos también la verdadera, la palabra de Dios en realidad es siempre importante, siempre vamos a ser libre para proteger la realidad que me cuesta mucho vivir, por eso me hace esa mujer pensada, pero cuando tenemos ese criterio, no es para vivir, no es muy fácil y que podamos ir a la gente, nos toca ir con esa madre, que puede ser la comunidad asesora, y creo que eso es una mujer muy buena, pero no hace la fecha sucia. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe, microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional, notas, entrevistas, reflexiones y actividades parroquiales, con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe.